Buenos días para todos que Dios les bendiga, si ya tienen una copia de la biblia vaya conmigo a proverbios 1515, proverbios 1515 y quiero hablarle de un tema titulado un banquete continuo, lo puede repetir conmigo, un banquete continuo, hace mucho tiempo hubo una publicidad que decía un banquete informal con, alguien se recuerda que decía con pollo campero así decía y este banquete continuo sucede y surge cuando Dios llega a la vida del hombre, le quiero contar que el libro de proverbios no es un libro doctrinal, el libro de proverbios es el libro de la sabiduría, les decía que el libro de la sabiduría nos enseña a vivir como sabiamente, mire una de las cosas que para mí es difícil es leer manuales, es leer manuales, pero si usted lee los manuales usted va a poder hacer el procedimiento correcto, sabe que hay casos que a usted se le han caído porque no hizo el procedimiento correcto, antes de preguntarle el nombre le han puesto la manada, ahí se le complicó la cosa, usted alteró el procedimiento, el libro de proverbios nos enseña a vivir sabiamente y esto lo digo para aquellas personas que dicen yo no creo en los pastores, ni yo tampoco, bruto el que cree en un pastor, si este libro dice maldito aquel que confía en el hombre esto también para aquel que dice yo no voy a ninguna iglesia, gracias a Dios porque gente como usted no necesitamos, lo que necesitamos gente que quiera cambiar este libro de proverbios le enseña a vivir con sabiduría y dice este libro de proverbios como varias palabras en la Biblia, dice el necio en su corazón no hay Dios, vaya ya le dije que para vivir con sabiduría tiene que leer el manual, número dos, que el libro no es religioso y que la iglesia no cambia gente ya pusimos la base del problema, pero proverbios 1515 habla de un banquete continuo ¿y qué es el banquete continuo? pues déjeme contarle que la Biblia llama a Cristo el pan de vida ¿cómo le llama a Cristo? el pan de vida y oiga esto y dice la Biblia que el del que él come no tendrá hambre ni sed aquí van dos factores, hambre ni sed jamás el libro de proverbios tiene o cuenta con 31 capítulos eso significa que está cubierto usted con la dosis de sabiduría para todos los días del mes ¿qué fecha es hoy? 15 ah, por eso es la gran alegría que anda a medio punto, a ver, ya cayó la rata hoy al punto, va, hoy es 15, ¿y mañana qué día se va a hacer? si hoy es 15, mañana es si Dios quiere porque algunos no van a amanecer por lo menos en la casa de su mujer uno nunca sabe porque una emergencia le pasa a cualquiera, ¿verdad? ¿por qué no veniste a dormir? tuve una emergencia, tuve un operativo chavacanes todo, pero vea el punto entonces mañana antes de salir y antes de decir aquí vamos jefe lea el manual de la sabiduría mira, a mí me encantan las cosas que ustedes portan, no puedo mencionar eso porque nos cortan, ¿verdad? pero somos aficionados a todo este asunto y muchas veces no sé cómo operarlo y lo compro y lo veo y le digo esperaste, pero es que este volado no está inyectando por donde se necesita y este volado se regula aquí, esto se pone allá y usted comienza a poner la mira al punto y todas las cosas, ¿verdad? y cuando topo, hasta que topo, ¿qué hago? voy al manual ese es el error el manual se lee primero ¿cuántos de nosotros hemos tenido la bendición que nos sacamos una refrigeradora o nos sacamos una pantalla plana porque somos clientes frecuentes de ese motel de ese lugar donde van, ¿verdad? entonces le barrifaron un televisor de los que quitar a usted se le va para la casa y usted lo pone y le enciende pero no le suena le suena pero no le enciende le suena, le enciende pero no cambia canal le enciende, le suena pero no puede navegar en él ¿por qué? porque hay un manual la Biblia es el manual del fabricante y hoy por pura misericordia de Dios hemos podido regalarles una copia de la Biblia le voy a dar un dato usted sabe cuánto vale ese libro no es el Salvador ese libro está subsidiado una traducción de la Biblia lleva hasta 18 años en poderse hacer 18 años gente que dedicó su vida entera a la traducción de la palabra del Señor estamos de visita en la planta productora de la Biblia es en Brasil y cuando vamos a las diferentes etapas de producción de la Biblia cada detalle de la Biblia tiene un precio diferente esta parte de la telita tiene un precio diferente si va pintada por afuera tiene un precio diferente si va con dorado tiene un precio diferente eso es parte de la sumatoria una Biblia promedio como la que usted tiene en su mano hoy siendo austero unos 118, 130 dólares la unidad pero hay gente que la subsidia hay gente que no solo dio su vida para traducirla sino empresa que dice mira te queremos donar tanto para que sigan haciendo Biblias en este caso estas Biblias aparecieron de un canadiense que vino a ver lo que nosotros hacíamos y cuando vio lo que hacíamos me dijo ¿cuántas Biblias necesitas? y le dije las que usted tenga y vino el canadiense y me mandó un contenedor lleno de Biblias lo cual nuestra iglesia tuvo que pagar procesos carga e impuestos para tenerlos acá pero ¿por qué le cuento la cosa? para que aprecie lo que se le acaba de regalar ese es el manual del fabricante si hay algo que no le está funcionando probablemente el día de hoy habrá alguien como su servidor y dirá papá yo tengo problemas de carácter ¿alguien dice amén aquí? amén ¿por qué tenemos problemas de carácter? por un solo factor por la soberbia que hay en nosotros voy a cambiar el cambio de carácter de repente te das cuenta que todo te está saliendo mal todo te sale mal oiga y mire dice que el hombre se enoja para con su creador es que señor vos la traes conmigo a mí nada me sirve nada me funciona hicieron las promociones no me tomaron en cuenta llamaron a medio mundo a mí no me premiaron hoy en la semana y en el mes del policía a mí ni siquiera me han nominado y no sé qué pero ¿qué está haciendo Dios contigo? está tratando tú soberbia soberbia este libro nos va a evitar cientos de errores y de dolores ¿cuántos son casados acá? no, no, no tienen que así miren las caras que tienen ya se sabe que son casados gran amargura que andan ahí pero voy al punto es que mire pastor me dijo esa maestra cuando yo no llego ahí anda con el panadero y me dicen que anda con fulano y ve, 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 ve y que es mujer y la mujer no sirve el típico salvadoreño ignorante la mujer no sirve ¿amén hermanas? ¿así dicen todos o no? vea que no dice el marido mi amor vea que yo no sirvo vea que no dice así él ¿qué dice él? es que vos no servís mire qué bruto que escogió mal ¿y qué es la quejasón que te tenés pues? si tú le escogiste yo cuando hablo con mis hijos digo si se van a casar con una mujer ojalá porque no se sabe hermano ustedes ven que hay cuetillo soplado pero bueno si te vas a casar con una mujer casate con una mujer como tu nana le digo papá me dijo que feo o sea no yo a tu nana no la tengo que andar buscándole donde se queda y se pasa a dormir todo el día es que no pasa nada vénita a la vénita pero a las locas le gustan eso le gusta ven a la más acelerada y con esa quieren ir a tener hijos y después vienen aquí hey jefe me da permiso que fíjate no sé en qué motel está jefe usted ha oído algo usted ha oído algún rumor este libro te va a decir que es la mujer virtuosa este libro te va a dar el perfil de la persona que tú necesitas hay mujeres en la casa señor están casadas ustedes yo también en la próxima vida mi amor ya va a ver nos va a ir bien pero voy al punto y usted qué quiere quiere un amigo quiere un papá o quiere un marido qué quiere vos que no me compras nada yo no soy tu tata yo no te he adoptado nosotros somos pareja y la pareja el problema es que no tenemos una base no tenemos un perfil yo cuando veo un oficial el oficial tiene un perfil por eso es que yo no consigo perdón que sea tan honesto con usted pero ya me voy me van a dejar salir un oficial altanero yo no lo consigo no lo consigo usted está para cambiar el ambiente no funciona en ningún lado en ningún lado va a topar es que una persona es amable el servicio jefe necesita algo yo vi que la mesa se cayó yo no había nadie correr aquí o la que ellos estaban viendo cómo levantaban la mesa ¿me entiende lo que le digo? entonces no sé qué es que les tiendo mal el problema es que usted no tiene claro cuál es su perfil ¿cuántos hombres hay aquí? hombre, hombre yo os lo digo pues porque usted sabe que en la doctrina cabe de todo el hombre es un macho no, machos son los animales el hombre es un caballero oígala pero voy al punto aquí está el perfil le voy a garantizar lo que le estoy diciendo yo no tengo la razón eso es un predicador que es alguien que repite el término predicador no lo inventé yo ahí en cesarea marítima hay un anfiteatro con un montón de lugares y hay un podio esto no se llama altar porque no sacrifica ningún animal ¿sí? yo por lo que ni me subo vaya a ser que se arrepientan entonces está el podio y los actores y la actriz están aquí arriba los predicadores estaban en unos agujeros en la parte baja del podio y cuando el actor y la actriz estaban haciendo el drama que se llama hipócrita actor o actriz en el griego se les olvidaba la frase entonces decía el actor frase entonces el predicador le repetía el diálogo al que estaba ahí arriba ese es un predicador tengan cuidado hay un montón de personas que dicen que son que andan diciendo cosas que esto no dice es un trabalengua piensen si hay personas que dicen que son que andan diciendo cosas que este libro no dice siempre tienen algo tengo una palabra para vos ah no o sea que todas las que Dios dio no son suficientes vos tenés una palabra para el hombre ah como no ahorita hace fila hace fila toda la palabra de Dios es limpia dice eso dice lámparas a mis pies tu palabra dice mi palabra no regresará vacía dice el libro entonces por favor tenga cuidado cuando le pone mayor valor a la palabra de un predicador que a la palabra de Dios el predicador solo tiene que repetir lo que aquí está a la manera como lo quiera decir hubo un ejercicio en comunicación en una universidad donde un maestro llegó y le puso dos palabras puso como estás y 34 de sus alumnos los pasaron a leerlo el primer alumno lo leyó con esta intención y dijo como estás ok pasó el segundo alumno y dijo como estás el tercero que pasó dijo como estás y dijo el maestro yo soy responsable de lo que escribo no de lo que usted entiende y ese es el problema con la Biblia que la carne no entiende las cosas del espíritu hay gente que anda buscando en la carne en la naturaleza humana un amuleto yo tengo gente que dice pastor una vez estuvimos en un fuego cruzado y entre los disparos yo andaba un nuevo testamento y gracias a Dios gracias a Dios fue un milagro no lo sé fue una señal de Dios no lo sé pero que linda la historia él andaba un nuevo testamento metido en su bolsillo y el disparo por alguna razón se atascó en el bendito nuevo testamento pero tenía morado el pecho el impacto pero fue la palabra del Señor la palabra del Señor no solo es una guía no solamente es un manual es un escudo a los que en él esperan no es un escudo para decir mira ya le puse la plancha aquí al jeep ya lo pongo a meter en la piedra para darnos el otro no, no, no ese no es el concepto escudo andar buscando problemas ese escudo porque te protege de la fuerza del mal amigos y hermanos yo admiro su profesión honramos su profesión y cuando andamos en la calle que siempre que vemos por cierto el sábado llevamos 24 en fila 24 motos en fila y a los 24 nos detuvieron yo orando que ninguno fuera marero imagínate todos al seco ahí nos atrató al lado ay Señor esto yo no los conozco gracias a Dios todos tenían los papeles ninguna moto era robada pero podía ser usted no sabe pero voy al punto cuando vemos siempre hacemos la señal y le damos honra y honor amigos y hermanos si algo te puede devolver el honor de hombre de mujer de esposa de hijo de oficial es este libro yo no puedo decirte las cosas no es mi labor mi labor es repetir lo que este libro dice y quiero contarte de ese banquete continuo resulta ser que en el evangelio de Lucas si me acompaña en el Nuevo Testamento ¿cuántos evangelios hay? a ver voy a repetir la pregunta ¿cuántos evangelios hay? no no evangelio hay uno el evangelio de Cristo pongan atención ahí vienen los grandes errores doctrinales evangelio es uno el de Cristo que fue escrito y narrado por cuatro autores entonces les decimos si los cuatro evangelios no pero es un evangelio es el evangelio de Cristo evangelio viene del griego noticia ¿qué significa evangelio? ok va pero evangelión o evangelio en el caso de Cristo es una buena noticia Lucas capítulo 19 nos narra la historia de un banquete que comenzó en un encuentro este personaje del cual les quiero hablar su nombre es Saqueo y este sermón lo recuerdo haber escuchado cuando era un joven lo predicó mi padre y se llamaba ¿por qué Saqueo quería ver a Jesús? amén hoy quiero hablar de un banquete continuo ya le dije que es un manual ya le dije que el proverbio no es doctrinal ya le dije que aquí puede volver usted a la base usted puede volver al honor puede volver al perfil puede volver a la función y le voy a decir una cosa más antes de pasar a la cita de Lucas 19 hace poco tenemos una discusión en la casa ¿cuántos discuten en su casa? o solo a mí me pasa ¿cuántos pelean con su mujer a diario? amén amén porque mujer que no molesta vamos a la palabra es hombre dicen va a ver usted entonces resulta ser que estaba la señora que vos tal cosa que vos tal cosa y que vos tal y yo de regreso porque una es más leguleio pero es que vos también la otra pero es que vos también la otra al final le dije señor da a mí una salida porque esta vieja me topó me dejó quieto con lo que me dijo hagamos una cosa le dije tengo un trato pongamos la Biblia aquí y vamos a ver nuestro perfil yo voy a ver mi perfil de hombre vos de mujer yo de esposo vos de esposa yo de padre vos de madre y veamos quien está más cerca de la palabra del señor porque es el fundamento de tu fe es el fundamento de tu fe esta palabra de Lucas capítulo 19 si lo tiene por ahí si no se lo voy a leer versículos del 1 en adelante dice habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y que más era él rico significa que tenía la vida hecha no era un trozo miserable trozo miserable porque los valores del reino no son los valores de la tierra entonces muchos de nosotros andamos diciendo mira es que si me aumentan el salario yo salgo de mis deudas usted jamás va a salir de las deudas porque gasta más de lo que gana nunca va a salir de su deuda ni que se gane un millón de pesos en 10 años va a estar igual de acabado porque porque es una disciplina es una manera de vivir y la palabra te dice cómo puede ser rico bien fácil sobre poco me fuiste fiel sobre mucho te voy a poner nosotros andamos diciendo las hipotes fíjese bien si me aumentan el salario te compro los tenis compre un libro hermano compre un libro el menor de mis hijos me decía papi quiero lavar el carro nosotros no tenemos grandes cosas pero lo que podemos dar a nuestros hijos le damos a nuestros hijos como se pueda ahí vamos y el picho tiene su carro ya como el 2014 que es más revolcado que a ver qué pero él está feliz con su carro papi voy a lavar el carro y voy a lavar el carro su carro se devolvió su ídolo que le pone un bolado que le pone está bien son etapas de la vida la tercera vez que me dijo papi voy a lavar el carro no lo laves le dije lee un libro no me dijo es que lee un libro hijo hombre y dije esta expresión tal vez muy fuerte para algunos los que leen libros tienen quienes laven los carros ahí se las dejo el problema no es de que si tengo más o tengo menos el problema es la manera como tú llevas tu vida y no hay problema es que no todos nacimos aprendidos yo hace poco tenía un encontronazo usted sabe en las redes sociales se presta para todo y cuando le invitan a una de esas entrevistas quieren pan y circo mi jefe me decía no vayas no vayas no vayas no vayas porque lo hacen torcido a uno usted dijo una cosa y lo hacen parecer que dijo otra pero me gozo mucho en ver conocedores abogados psicólogos psiquiatras sociólogos que son muy preparados y llegan a dar su opinión y yo lo oigo pero cuando veo su casa su finanza sus hijos y su vida digo y este que me va a enseñar si es que no es más hombre el que tiene tres mujeres papá es más hombre el que tiene una y la cuida eso dice hoy las hermanas hoy han venido con todo al regresar se revelan va pero miren el concepto mira aquí ando un montón de billetes en la bolsa aquí ando yo animal te van a matar y para que ando debía estar en la bolsa mejor el buen nombre que la mucha riqueza usted puede dar cero centavos en la bolsa pero hoy que pide el almuerzo como ya lo conoce mire fulano y es que mi mujer no me dio para la comida lléveselo a un fulano y usted es un gran vividor lléveselo me entiende la onda vea que pesa más el buen nombre que la mucha riqueza hay gente que tiene mucha riqueza que no sabe que hacer cuentan la historia que un tipo que era narcotraficante allá en Sudamérica se estaba muriendo del frío y para poderse calentar quemaba los billetes de a cien ni eso le calmaba la sed ni eso le calmaba la sed comételo pues comételo los billetes le pregunto una cosa a todos esos muchachos que hicieron mal que han hecho mal y han golpeado muchísimo a nuestra comunidad ¿cuánto pagaría por estar aquí afuera? ¿cuánto pagaría? darían su vida darían un riñón se sacarían un ojo pero déjenme salir eso te ofrece la Biblia eso te ofrece la Biblia tus valores son diferentes el día que tú veas esto como un trabajo te pido renuncia pide la baja y salte de aquí ¿por qué? porque esto es un privilegio igual que el pastorado es un privilegio miren ustedes me dan el privilegio el jefe aquí yo quien soy para venir a hablarle pues pero yo lo disfruto venimos desde la casa vámonos pero démosle ¿por qué? porque es un banquete continuo le voy a hablar de este personaje antes de seguirle leyendo resulta ser que dice que era jefe de los publicanos y rico eso significa para llegar ahí era un trozo de extorsionista era rentero porque en la época los cobradores de impuestos eran bien jocotes como lo son hoy muchos y le decían hey te toca pagar al César lo que es de César dijo Jesús porque ahí se disfrazan y a Dios lo que es de Dios pero te toca pagar entonces dice usted mira fíjate no tengo la plata completa de los cinco pesos lo tengo tres hagamos una cosa me voy a llevar los tres y no voy a decir nada pero me ve cinco esos eran los jefes de los publicanos a eso se dedicaban trozo de rentero ahí andaba agarrando y además de eso dice que ya estaba en otro estatus ya era diputado ya era rico ya estaba arriba ya tenía zapatos ferragamo ya tenía reloj Rolex ya tenía la gran camioneta un trozo de truán pero le faltaba algo como mucho nos falta en nuestra vida un poco de paz un poco de paz hermano ¿cuánto pagaría usted por tener paz? hay momentos en mi trabajo yo tengo miles de problemas estamos acá con un montón de cosas por gracia de Dios pero en el momento yo no tengo paz le digo a mis amigos ayúdenme hombre ayúdenme necesito poder dormir tener ocho horas siete, seis horas de sueño ayúdenme porque no tenemos paz ¿sabes que este libro le llama a Cristo el príncipe de paz? ¿sabes que este libro en el libro de los salmos que son unos himnos de los hebreos que fueron escritos la mayoría en momentos de dificultad dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu señor me hace vivir confiaba entonces no lo desprecie brother no me vea como religioso no diga voy a ese templo voy a este no vaya a ninguno pero cambia ese es el problema pues este tipo rico publicano y bien conocido estaba bien conectado mire yo tengo amigos que no tienen plata pero tienen buenas conexiones voy a usar de un nombre su nombre es Rodolfo es un abogado de la república él no tiene plata pero todos los fines de semana yo lo veo en un rancho lo veo en un yate lo veo en un avión lo veo de viaje yo siempre lo molesto Rodolfo le digo vos tenés billete loco y me dice no pastor yo billete no tengo lo que tengo son buenos amigos este libro dice que no hay mejor amigo que aquel que pone su vida por él y ese fue Cristo no te vas a equivocar ah que usted mire hermano yo nací en una casa cristiana soy hijo de pastor tengo 54 años ya esto no es un cumpleaños son despedidas y yo le digo a la gente mire yo me siento feliz porque vine al conocimiento de Jesús y su papá y su papá que les dejó que te importa pero voy al punto la mejor herencia fue a Cristo en nuestro corazón usted dirá con mi trabajo no me alcanza para mis hijos con mi trabajo no me alcanza mire no se preocupe lo que el dinero le pueda comprar a sus hijos déjeles un buen ejemplo no que mire que mi hijo el fenómeno lo vivimos todos usted no lo quiere ver es su problema usted quiere vivir en tiniebla es su problema siendo pastor mis hijos han tocado fondo y nosotros hemos tocado fondo viendo los bichos siempre les decía yo tenés cuidado con quien te subís en el carro tenés cuidado con quien salís las oraciones de una madre y un padre yo soy súper abierto créanme a mí la religión me da los mandados yo no tengo problema pero tenés cuidado no te chupan probá ponete una buena cuando necesitas que te vas a morir ya vas a ver que no vas a volver a chupar ya vas a ver yo le digo déjalo que tope se acuerdan se acuerdan de la ilustración que les conté hace un rato que decía la cipota me voy de la casa me voy de la casa y me voy y me voy y la mamá no hija por favor la niña la niña la niña ya se va la niña ay se va de la casa y el tata súper duro de carácter y solo le hace una pregunta a la cipota le dice ¿para dónde vas? le dijo no sé le dijo ah pues ya vas a llegar así muchos así muchos que el día de hoy andamos caminando criticando a medio mundo que el pastor que el cura que el templo que la tranquilo por su fruto los vas a conocer este señor tenía todo y resulta ser que como tenía todo quería más diga conmigo quería más eso lo dice el libro el ojo del hombre nunca se sacia ey veníamos de camino ahí en las paradas de buses se verán cosas hermano y me decía pastor no vea para allá mira a mujer rubia ¿a dónde? ¿a dónde? pastor mira pelirroja ¿a dónde? quiero orar por ella está bien es que somos perros hermano pero voy al punto el ojo y tenés un trozo de mujer en la casa una mujer fiel una buena madre una persona que te cuida cuando llegas a la casa sean tres días sean veinte sea todo el tiempo ella ahí está no te da problema no te gusta eso no te gusta eso la liebre que eres la que anda voy al punto entonces ¿qué hace la palabra del señor? me llena de conciencia porque el hombre siempre va a querer más tenemos una compañera nueva en la institución y viene de un trabajo secular no la contraté sino recursos humanos de treinta sacaron veinte de veinte sacaron diez de diez sacaron cinco de cinco sacaron tres de tres sacaron uno y cada día tan pronto la vi dije ay señor esto va a ser problema trozo de problema problemón y le digo mis compañeros les quiero pedir un favor respeten no cosifiquemos a la gente háganla sentir confía yo creo que a ustedes les molesto si van caminando aquí por el recinto y comienzan ay pero siempre voltean a ver ¿quién? 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 dijo dos si es que también ustedes mucho colaboran pero voy al punto y le dije a la muchacha te quiero pedir disculpas le dije porque sé que te ha sido incómodo estar en un ambiente como este cuando en quince días que tendrás de trabajar aquí como cinco se te han acercado perdón el ojo del hombre nunca se sacia eso quiere decir que mil dólares va a querer mil dólares más que un carro va a querer otro carro que un reloj va a querer otro reloj que un perfume va a querer otro perfume eso dice la Biblia va a eso le pasó a este y como él era vivo porque el hombre es vivo hay gente que es viva hermano es que es increíble yo veo las estafas que se hacen ahora telefónicamente que se te quedaron las maletas y nunca ha viajado imagínate que le digo usted fíjate aquí tengo una maleta con tu nombre si yo nunca me subí a un avión pero mandame los 50 pesos y lo manda por si acaso porque el sabordureño es como que bien aventado quizás viaje a dormir y no me di cuenta y le cae la maleta este era exactamente igual igualito y dice que él corrió delante de Jesús papaito a Dios no se le va a nadie el judaísmo a diferencia del cristianismo habla de la salvación y de purgar penas a través de obras solo puse la base ahora viene la ilustración cuando una persona se te acerca en la calle el mismo del semáforo que está limpiando ventanas el mismo que está vendiendo los mangos y todos los días te dice hey regalame un barro hey hey anda algo ahí maitro mire tú crees que Dios no conoce lo que ese hombre está haciendo no crees que Dios te está dando una oportunidad para ver qué tipo de corazón tienes dice que el que le da al pobre a Dios presta y él pagará ahí te la dejo ahí viene otra vez ese hombre chusco no sé qué ahí si fuera un chamo con un Ferrari y te pidiera un peso capaz le das la billetera ahí se la dejo si se llama Gold Diggers y hay muchos TikToks de eso en Estados Unidos donde la cipota va con su novio de la mano y se le aparece un tipo con un trozo de carro al lado y el tipo del trozo de carro le dice hola le dice a los dos y le dice a la novia del muchacho te invito a dar una vuelta y la chera se le queda viendo primero al hombre a ver si le alcanza la ganchada y ella le va separando y a la chica a donde le dice a donde y el tipo bravo hey no le abres a mi mujer esta es mi mujer no es que no es que no pero venite al carro aquí no sé cuándo y le abre la puerta y ya se lo arranca con el control decía mi papá el lanzallamas decía y le dice pota amor ya voy a venir imagina el amor que le tenía y de repente cuando se sube en el carro le dice el chamaco estamos haciendo un experimento social esa mujer con que está saliendo no vale la pena llévatela que mi carro no se sube y sale el chamaco caminando no amor perdona perdoname erutando hombre voy al punto este creyó que le iba a salir delante a Dios y de repente Jesús va caminando y él ya está abriendo de un palo porque él quería ver quién era él quería de lo bueno y porque lo buscaba aquel que dice yo no necesito de Dios y porque este si lo buscaba si era jefe de los publicanos rico tenía conectas tenía plata porque lo buscaba porque sabía que era bueno y el señor siempre nos sorprende siempre nos sorprende y si cuando llegó iba pasando esto si me asustaría y me dice usted hace la parada en algún lugar y alguien lo llama por su nombre no por su ONI por su nombre ah usted es el ONI 06 594 ah si que tal y este como me conoce el señor siempre nos sorprende diga conmigo el señor siempre nos sorprende y llega y Jesús va pasando y lo ve hey saqueo descende date prisa voy a hospedarme en tu casa esa es la traducción y este dijo perate y aquí que pasó y no se chicó dice que corrió de prisa y le recibió gozoso como dice hoy si papá hoy si hoy si voy para diputado hoy si me dan el nombramiento hoy si a la hice tengo billetes tengo fama ahora soy amigo del hombre del mero men que está revolucionando todo que era Jesús en esa época le tenían pánico los fariseos le tenían pánico la iglesia a mi no me invitan a predicar y tienen razón porque les vamos a desbaratar todas las mentiras que tienen en base a esto en base al libro y resulta ser que entra a la casa y Jesús solo se sienta con el Lucas 19 usted lo lee por favor en su tiempo libre que se que aquí abunda está bien mire oiga esto y no dice pues que de repente el fregado el pistudo el vivo el que le había extorsionado a la gente y no dice ahí pues que se pone de pie sin haber dicho nada y dice enfrente de todos señor póngale coco a esto o sea esto es un banquete papá y partir pan en Israel no es comer aquí aquí el rancho nos toca aspirarlo con todo el pastediente van los frijoles de una sola vez porque hay que salir volado no partir pan en Israel es un proceso le voy a dar una idea la ceremonia del café solo un café en la biblia en la época que estamos hablando ya había diferente tipo de construcción al antiguo testamento las casas normalmente tenían arriba una loza que nosotros levantamos otro lugar no esa loza era para secar granos para almacenar cosas esa era la estructura de ese tiempo pero la ceremonia del café de los beduinos hablo de partir pan que es sentarse a la mesa con un judío de esa época si o el pueblo escogió Dios con un israelí si quiere que se lo ponga de esa forma usted llega y si llega a la casa y le dan la taza de café llena es tome su café y váyase si le dan la media taza es tome su café lávese los pies y las manos y váyase pero si le dan la tacita de café vacía como la señora en la cafetería que le cobre la cuara ahí por el poquito y todavía la paila que quede usted si solo en ese poquito significa quedate a dormir con nosotros es una ceremonia cuando agarran el café tostado lo ponen en un mortero no el que anda aquí sino el mortero que tienen aquí para hacerle aquí ok ellos van moliendo y van cantando con los ritmos y los beduinos cantan sus historias ayer fue a tal ruta y tal ok después de eso lo tiran a un comal el comal como el que nosotros conocemos en el lomo del comal ponen el pan que es el que conocemos como pita o pan árabe ahí mismo se está tostando y llevando y llevando a su punto de cocción o cocción o sea partir pan no era ah comamos vamos al pollo campeón vamos no era una ceremonia entonces en medio de la ceremonia ya tomándose el cafecito y tomando el pancito y poniendo todo en la mesa y el asunto se pone de pie y dice Jesús saqueo el maestro el yuca si en algo he defraudado a alguien oiga la pregunta hipócrita por el amor de Dios era rentero hermano imagínate y el epístolo y ve no sé aquí está ya marihuana a saber ya cabeza tampoco me agarré pero no sé a saber hermano el hombre aún con el hijo del hombre con Dios es tan hipócrita te pido perdón por si en algo te he ofendido no usted sabe pero este es el milagro este es el banquete y dice señor si en algo te he defraudado lo voy a devolver cuadruplicado era matemático yo creo que habrá regalado el 10% de lo que estaba robando me entiende lo que devuelvan lo robado me entiende lo que el 10% y que dijo señor si en algo le había calculado que le iba a quedar alguito póngale coco lea la biblia que esto no es un poema es la biblia la biblia no venía dividida en versículos ni en capítulos eso lo hicieron los mazoretas para que lo entendamos cuando usted lea las epístolas o las cartas omisivas de la biblia no la lea leía hasta el 12 es que no venía dividida así era una carta es como donde le pongo a usted una carta de amor versículo 1 te amo versículo 2 te amaré por siempre versículo 3 se da cuenta por eso no entendemos el libro y por eso andamos sacando los textos de contexto para poner un pretexto fue escrita completa dice la palabra que le dijo si en algo se lo veo crucificado y Jesús le responde de la manera más fácil se pone de pie y dijo señores a todos porque lo estaban criticando porque estaba ahí a Jesús le decían que comía con los publicanos que comía con las prostitutas y Jesús se pone de pie y dijo hoy diga conmigo hoy ha venido la salvación a esta casa ahí se lo dijo pero porque se lo dijo porque lo que él más amaba era el pisto lo que más amaba era el pisto y cuando el señor vio que le llegó a ese punto dijo hoy si hoy si esta ya estuvo ya 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 se iluminó ya estuvo ya conectó que es lo que más ama el hombre si no su vida por eso la biblia dice el que ama su vida la perderá y el que la pierde es tan linda la palabra del señor es tan sencillo el evangelio de cristo y como lo puedo ay pastor yo no puedo cumplir con todo ni yo yo detesto las corbatas detesto los trajes detesto las ceremonias detesto el protocolo no me gusta no me adapto no quiero ni necesito no puedo hay gente que para eso nació usted ha escuchado las corrientes andan de retiro en retiro en retiro que terminan retirados de Dios los pastores ya no están con la gente están en hoteles reunidos orando como no yo como no vi a Jesús otros están empeñados en construir templos ¿cuántos construyó Jesús? pastor por favor pongámosle aquí una lámina mira mejor no le pongamos nada pero adoremos en espíritu en verdad si no te preocupes si bien no me haga voy al punto viene el señor y le dice hoy ha venido la salvación a esta casa amigo y hermano lo que más tú cuidas es tu vida por eso te alimentas por eso te viste por eso te bañas por eso te peinas por eso nos decoramos la barba por eso ilustramos las botas porque cuidamos nuestra vida pero mientras no hayas entregado tu vida al creador la salvación no ha llegado a tu casa ha llegado y que pide Dios de mí nada que tengo que ir a la iglesia no cuando te den ganas de ir a la iglesia es una muestra que la salvación ya llegó a tu casa así de fácil hay personas que marcan nuestra existencia hubo un hombre no sé cuánto tiempo llevo 10 minutitos 5 más 5 le robo resulta ser que hubo un hombre se llama ingeniero chorro ya murió construyó el primer templo de la iglesia a la cual yo pertenezco y el ingeniero tenía una cualidad usaba un perfume que algunos se van a recordar ¿cuántos son mayores de 40 acá? mayores de 40 vayan comprando cajas compadre ahí viene la segunda oleada del COVID compadre nos vemos bien entonces resulta que el ingeniero chorro 1986 está construyendo el templo pero el ingeniero cuando pasaba por esa puerta dejaba un olor a un perfume que se llamó Givenchy Gentleman el Amarillo ¿cuántos se acuerdan del carón para un hombre? el carón no el carón el carón porque hoy todos hablan de Vanilla Splash de Victoria's Secret que terrible que terrible que insulto a la salud pero voy al punto cuando entraba el ingeniero ya vino el ingeniero chorro ya huele animal y cuando usted pasa por algún lugar ¿a qué huele? ¿ah? mira viene ¿qué? por eso la Biblia dice mira yo soy cristiano este es mi libro el Señor vive Jehová odias a medio mundo criticas a medio mundo no compartís tu rancho con nadie le andas poniendo el dedo a medio mundo son una vergüenza el cristiano porque el cristianismo se reduce en dos cosas en amar a Dios sobre todas las cosas que tengo y puedo tener y amar a mi próximo como a mí mismo a mí me toca y me dan el privilegio de predicar en penales y qué curioso es que cuando yo veo el penal el más gordo de todo el penal es el pastor y todos los demás pollos y ellos saben no bromeo yo te voy a decir quién es el pastor no me digan quién es el pastor es el cabal y como sabe el pastor por la gran barrida y cuando llega el pollito al penal que le dice echate unos 40 días de ayuno ve el Señor quiere tratar con vos mientras tanto tráeme tu comida no es eso lo que vemos en los templos hoy no es eso lo que tiene harta la gente no es por eso que no creen en nosotros exacto porque el evangelio es sencillo hermanos el evangelio es sencillo y si hoy por lo que has escuchado o lo que vas a descubrir aquí llega la salvación a tu casa no te preocupes por cumplir no te preocupes por cumplir cuántos nos hemos enamorado alguna vez mire me ha hecho locura pero le voy a contar algo rápido porque ya el tiempo apremia tengo 28 años de casada no lo volvería a hacer está bien no 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 he volado no es para mí pero el día que yo me casé mi esposa tenía novio y yo lo conocía lo conocía y yo tenía novia tranquilo espérense pero yo es de que la vi dije esa es una buena mujer es una muy buena mujer éramos hipote 18 años que sabe usted de que de nada simplemente en el seminario donde yo estudié si usted no era casado no podía ser pastor esa es la religión esa es la religión te tengo que casar ¿por qué me tengo que casar para predicar la palabra? ¿qué caso no vieron a Saulo de Tarso? tranquilo pero ese va a ser otro tema el chambre es este que cuando yo vi a la señorita esta y dije wow le dije a mi papá y papá usted conoce a la hermana fulana si me dijo es una buena familia no la vayas a arruinar me dijo hijo por favor no la vayas a arruinar esta gente buena Toby si vienen a la iglesia no hombre no papá de verdad es que me voy a casar con él ¿cómo te vas a casar? me dijo si ella tiene novio papá le digo yo con él no quiero nada yo con ella y me fui a Metro Centro ¿cuántos han ido a Metro Centro alguna vez? hay una joyería no sé si existe todavía se llamaba Alexandra años y fui a comprar un anillo un huistillo así fake así como que le han dado a usted de bombón así y me voy a la oficina donde trabajaba la señora la empresa aún creo que se llama Credomatic y entré donde estaba la muchacha y me le quedó bien hola me dijo ¿y qué hace aquí? ya iba quitando ¿qué es eso? ya que vino total y tan pronto entro le digo yo quiero que usted sea la mamá de mis hijos y se me queda viendo porque éramos amigos nos conocíamos no me dijo si nosotros ni siquiera somos novios no yo se la dejo no me dijo pero usted tiene novia pero se resuelve mi amor está bien mire pero yo no sé que no sé cuánto total que la chava no me dijo nada y yo le dejé el anillo ahí salí usted sabe que el hombre se victimiza para ganar la batalla hay batallas que para ganar hay que perderlas amigos tómenos te salí yo para el parqueo haciéndome la víctima pero le iba a cantar pica rico y de repente me abren una ventana del edificio donde ella estaba en la segunda planta está sudando está la hermana en chambre abre la ventana una amiga ni siquiera ella y la amiga me dio el sí y me dijo dice que sí pero no volví hay que ser socado en aquel entonces no había teléfonos móviles no es que había beepers ¿cuántos se acuerdan de eso? ya les dije van a morir pronto porque ya volví a dar nada y en el beeper me puso llámeme cuando pueda me puso a todo esto yo afilando el corvo así voy al punto desde ese día a mí no me tuvieron que pedir nada no he sido el mejor marido no he sido el mejor esposo no he sido el mejor padre pero las cosas que yo he hecho en mi casa no me las tuvieron que pedir te nacen así en Cristo Cristo viene a tu puerta y te dice me quiero casar contigo porque Cristo es la esposa esposa de la iglesia entonces viene Cristo y dice pero es que yo estoy comprometido es que yo chupo es que yo fumo es que ando cobrando multa es que cuando se puede en el reten yo saco el guito ah no aquí nadie no revisa el sulta que todo es un santo y de repente dice el Señor no te preocupes solitos estaban acá en los piojos ya vas a ver y de repente usted entrega su corazón a Cristo y al día siguiente agarra la misma cervezona como se llama esa cholotona que dicen que andan por ahí y me lo puedo condenado agarra la cholotona la destapa que hasta sudadita y tira hasta juelgo usted que se la pega a la boca ya no le gustó y de repente te cae la llamada donde salís a comer ajeno y ves el número y decís hombre pero es que esto no es lo mío los padres de la iglesia todos tenían vicios como nosotros un día estaba uno leyendo la biblia leyendo la biblia y siempre que terminaba leyendo la biblia cerraba la biblia dejaba la puerta medio abierta y en la noche ¿quién? decía soy aquella decía uy ya pudo bueno este volante y tenían ahí su show pero un día cayó una tormenta tan brava que él terminó de leer la biblia y dijo quizás hoy no va a venir voy a seguir leyendo siguió leyendo nos pareció apagó volado puso la biblia y durmió y suena la puerta pam 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 ¿quién? dijo él la muchacha que siempre llegaba a comer y a cenar con él le dijo soy aquella pero él en el encuentro que había tenido con Dios dijo pero yo yo ya no soy aquel eso hace Dios con la biblia no te preocupes no me digas yo no puedo porque tomo yo no puedo tranquilo solo ten un encuentro personal con Dios a través de Cristo todo el resto de las cosas te van a ser añadidas termino diciendo el que tiene Dios para el que oiga vamos a orar padre y buen Dios gracias por la mañana gracias por el privilegio gracias por tu palabra la biblia señor aquí hay familias que el salvador necesita señor el trabajo que ellos hacen el amor que le han puesto a su trabajo la vocación que ellos tienen es necesaria e importante para nuestra convivencia en el salvador oro por sus corazones oro por sus familias oro por sus temores que antes de tomar malas decisiones puedan conocer lo que tú dices referente a ellos que puedan recordar señor que les amaste de tal manera que entregaste tu vida para que todo aquel que en ti crea no se pierda más tenga vida eterna que puedan recordar señor lo que decía ese evangelio de Juan donde dice que Jesús es el camino la verdad y la vida y que nadie viene al padre si no es por ti hoy oramos por aquellos que nunca te han aceptado recibido invitado a su corazón para que juntos en silencio en su mente o de manera audible podamos orar y decir señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal yo creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste el tercer día me arrepiento señor soy pecador perdóname salva mi alma hoy para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre en Cristo Jesús hoy te declaro mi señor y mi salvador y todos decimos amén le damos un aplauso a los amigos que oraron el día de hoy si te gustó este mensaje suscríbete dale like activa la campana de notificaciones para saber de las nuevas predicaciones y compártelo con todos tus amigos los amigos y los amigos